María Valverde enamorada de Gustavo Dudamel, director de orquesta. Dos años después de su dolorosa ruptura con Mario Casas, parece que María Valverde ha vuelto a encontrar el amor. Quien ocupa ahora el corazón de la actriz es Gustavo Dudamel, un reconocido director de orquesta venezolano. La actriz española, de 29 años, y el director de orquesta, de 35, se conocieron en el año 2013, durante el rodaje de Libertador, película basada en la vida de Simón Bolívar en la que ella actuó y él se encargó de la banda sonora. Sin embargo, en aquella época María Valverde todavía salía con Mario Casas, y Gustavo Dudamel estaba casado, aunque ya empezaban a surgir problemas en su matrimonio con la ex bailarina Eloisa Maturen, de la que finalmente se separó en 2015. Se conocen desde hace alrededor de tres años y, aunque no se sabe exactamente cuándo surgió el amor entre ambos, parece que todo marcha viento en popa para ellos. Y es que, según publica la revista Semana, la actriz ya habría fijado su residencia en Los Ángeles junto a Dudamel. Sin ninguna duda, Gustavo Dudamel es uno de los directores de orquesta más mediáticos del mundo, y está considerado el músico más influyente menor de 50 años. Desde el año 2009 está al frente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, y el 1 de enero de 2017 dirigirá a la Filarmónica de Viena en el concierto de Año Nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!